Voy a agarrar una amiga, la voy a besar O un amigo Bueno, entonces para que estemos bien animales A la que tenga el celular le voy a cortar la mano Porque venimos a vivo Si está grabando, si está grabando, tomando fotos No hay ningún problema Pero si están así con que mandamos el whatsapp Yo no sé para que agarran el celular Si aquí no hay señal, ok Ok, estamos de acuerdo Entonces vamos a estar bien a gusto Muchas mami las veo conocidas Las reconozco porque traen la misma ropa No, no, no Si son los mismos maestros ¿Por qué no vamos a tener la misma ropa? Gracias Los maestros también, hay administrativos también De veras un fuerte homenaje para ellos Los meseros que están allá en el salón de clases también Excelente, amigos Saludos para allá Ponte a trabajar, amigo que están viendo No, no, felicidades iniciales Ok Es la presidenta, madre de familia Cállate todo Fíjate que sí Es que si no, no pasare la arena a Monterrey La primera es la primer La primera es la muy buena La primera es la深 y te voy a hacer que trabajes en Hop Depot, mejor te voy a hacer te voy a hacer el camión y aquí no pasa el camión hasta abajo los baños así que si tú sabes ¿mande? ya no hay camión ya saco la frustración la mina si es que tuvieron huelga los camiones yo porque traigo mi camarón así le digo a mi versa pues ya sabes que cuando traes un versa o eres Uber o eres maestro me da mucho gusto para los maestros que están bien a gusto que el día de hoy porque me da mucha risa todo el año Fernando Silva te dice excelente campeonata de Santa Manuel no, no es el ciego y sordomudo gracias un saludo para Fernando Silva también no te gastes tus datos mija porque de verdad te puedes servir para sacar a tu hijo del monte trae plan bueno, estoy hablando con ella ¿qué te pasa con ella? me preguntamos que por la carita tu servicio es el que tiene no, pero si no es esta cuestión animática porque de verdad de repente trae cara de de para qué quieres como muchas de ustedes me parece que no sé de qué son de cara como de no sé de la de gobierno no sé y los maestros no los maestros me dicen estamos haciendo un discurso de los maestros y me interrumpen acá en la mía también me interrumpen es más, dale tu chilidón que se va a meter ya de plano o sea, está bien no se vayan a llevar el arreglo de mesa porque trae chil por favor no quiero que estén saliendo de por si ya las tomamos en que no me llaman y así aquí lo vamos a hacer como en colegios y mira la que se lleve el arreglo de mesa la vamos a pelar y que se vaya así soy rata la vamos a poner y la fíjate nunca faltan las chiriúillas ¿qué vento me vine a meter? a los que querían camiones había un chofer ok, bueno ya me han dejado empezar porque me está chiquitando ya las amigas a unas que son sorbofosas ya que no hacen un test venimos a divertirnos de verdad es su evento y te va a venir acá el grupo acá de este lado que les va a tocar algunas canciones chidas que ustedes tienen la cumbillita mi perico y cosas esas canciones